Y en noticias admirables, victoria para Roy Fernando Monroy y Rogelio Guerrero, quienes ahora fueron los encargados de poner en alto al país que los vio nacer, México. Ahora son dos grandes promesas en el mundo matemático. Ambos se coronaron campeones en el Campeonato Internacional de Matemáticas de Alto Rendimiento. Hablemos del pequeño Roy, de tan solo 9 años, originario de Pachuca Hidalgo, el cual obtuvo el primer lugar en el Campeonato Internacional de Aritmética Mental de Malasia. En una contienda de 700 participantes, niños de 40 países diferentes, entre ellos China, Estados Unidos y Canadá, naciones que se destacan por su alto conocimiento en la materia, no pudieron contra el niño prodigio mexicano, que es como le llaman ahora. Arrasó contra todo pronóstico, esto al resolver 70 operaciones aritméticas de forma mental en tan solo 5 minutos, rompiendo récord el pasado 30 de julio. Excelentes noticias, ¿no lo crees? Una victoria más fue para Rogelio Guerrero, de tan solo 17 años de edad, originario de Aguascalientes, quien se convirtió en el quinto mexicano en ganar una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Japón, donde participó con jóvenes de distintos países, entre ellos el anfitrión Japón, Estados Unidos y Turquía. Entre lágrimas y al puro estilo mexa, Guerrero hizo gala de su apellido y subió al podio con sombrero de charro y la bandera nacional al recibir la medalla de oro. Y es que no era para menos. El festejo de medirse ante los mejores de la contienda internacional de matemáticas no es tarea fácil. Ante tales hazañas, nuestro mandatario felicitó a los jóvenes ganadores durante su conferencia matutina. Y esto fue lo que dijo. Quiero enviar una felicitación a Roy Fernando Monroy, que ha puesto el nombre de México en alto al ganar el primer lugar en su categoría en el Campeonato Mundial de Aritmética, celebrado el 30 de julio de 2023 en Malasia. Roy Fernando es originario del Estado de Hidalgo y con tan solo nueve años de edad logró ser el ganador después de resolver 70 operaciones aritméticas de manera mental en solo cinco minutos. En su categoría, Roy superó a talentosos niños de más de 40 países. Nuestra felicitación para Roy. También felicitamos a Rogelio Guerrero, joven de 17 años, originario de Aguascalientes, ganó la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, realizada en Japón el pasado 11 de julio de 2023. Y de la misma manera, enviamos nuestra felicitación y nos sentimos muy orgullosos de que la atleta mexicana Alejandra Valencia, de 28 años de edad, obtuvo la medalla de plata quedando como subcampeona en el Campeonato Mundial de Tiro de Arco que se llevó a cabo en Berlín.